¿Qué es el síndrome de abstinencia? 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 Niveles de dopamina más bajos de lo que se considera la base mínima te van a mantener ansioso, angustiado, desmotivado e inclusive deprimido. Como vimos, si buscas placer vas a recibir la misma cantidad de dolor, pero cuando elevas los niveles de dopamina tu cerebro reacciona y esa dopamina desciende abajo de los niveles bases, lo que hace que el dolor que sientas sea prolongado. Ya que hoy en día vivimos con estímulos de placer constante, cuestiones que nos generan inyecciones de dopamina rápida y eso es lo que hace que vivamos siempre con dopamina baja, lo que nos lleva a sentirnos mal, desmotivados, poco enfocados e inclusive deprimidos la mayoría de nuestros días. Y es por eso que la doctora Ana Lemke considera que los países del primer mundo es donde se dan las tasas de depresión y de suicidios más altas de todo el planeta, porque básicamente nos volvemos adictos al placer instantáneo y a la practicidad y rapidez del mismo. Y entre esos estímulos que nos generan dopamina rápida, encontramos cosas como comer comida chatarra o comidas que nos generen deseos como el chocolate, consumir gaseosas y energizantes, salir de joda, consumir drogas, exclorear en redes sociales, mirar el celular constantemente, consumir entretenimiento, consumir pornografía, etc. Cuanto más recibimos esos estímulos de la misma fuente, más débil es esa inyección de dopamina y más fuerte la sensación de dolor, y es por eso que cada vez necesitamos recurrir más a esa fuente de placer, porque la sensación de placer es cada vez más leve y la sensación de vacío es cada vez más intensa. Y eso es básicamente lo que la psiquiatra Anna Lemke nos explica en su libro Dopamination, cómo es que caemos en una abstinencia, ya sea por una dependencia o una adicción, cómo es que opera y se va desarrollando en nuestro cerebro, y sobre todo eso es lo que nos termina dando la respuesta de cómo combatirla de manera exitosa. Discúlpenme si me excedí un poco con este tema de la abstinencia, pero para mí es menesterde que ustedes entiendan cómo es que opera la abstinencia en su cerebro y por qué se da, para que puedan ver de que la solución y las herramientas para combatir exitosamente la abstinencia están al alcance de las manos de todas las personas, y porque si ustedes entienden por qué se da la abstinencia, van a entender por qué tienen que hacer lo que tienen que hacer para combatirla de manera exitosa. Ya vimos en qué consiste la abstinencia y por qué se da, a mayor placer recibamos de los mismos estímulos, mayor va a ser la sensación de dolor y de angustia que vamos a experimentar, y eso es lo que nos va a llevar a caer en una dependencia o adicción de determinadas sustancias o comportamientos. Pero hay básicamente dos cosas que podemos hacer para revertir la balanza y pelear exitosamente contra la abstinencia, uno es en vez de perseguir el placer, perseguir el dolor, y dos es una abstención de dopamina, o también conocida como ayuno de dopamina. Cabe aclarar que cuando perseguimos el dolor opera exactamente de la misma manera que como cuando perseguimos el placer, si cuando perseguimos el placer la sensación de dolor es más intensa y duradera, si perseguimos el dolor la sensación de placer va a ser más intensa y duradera. Y según Ana Lemke lo que podemos hacer para perseguir el dolor de manera exitosa son las siguientes cuatro cosas, hacer baños de inmersión en agua helada, que la primer ducha del día cuando recién nos despertamos sea con agua fría, hacer actividad física con constancia y hacer asunos intermitentes. Y para la abstención de dopamina básicamente es eso, evitar por tiempos prolongados toda actividad o sustancia que nos genere ese placer instantáneo que necesitamos para escapar de una angustia o una mala sensación que tengamos. Y básicamente dependiendo la persona es evitar comida chatarra, comida que nos generen deseos como el chocolate, escrolear en redes sociales, mirar el celular constantemente, salir de joda, consumir drogas, ir al casino, jugar a puestas, consumir entretenimiento, consumir gaseosas, consumir energizantes, consumir pornografía, etc. Fuera de que para combatir la abstinencia van a tener que implementar alguna de las dos técnicas que les acabo de mencionar, las siguientes cuatro cosas que les voy a decir las tienen que poner en práctica si quieren que su pelea contra la abstinencia sea exitosa. De todos modos este es algo que les va a servir para el resto de sus vidas. Van a tener que empezar a implementar la actividad física periódica al menos día por medio o inclusive salir a correr que está probado de que salir a correr eleva la temperatura de tu cuerpo lo que hace que tu cerebro empiece a generar dopamina de manera natural para equilibrar esa balanza. Van a tener que empezar a aplicar la meditación, una alimentación equilibrada, es decir comer saludable, darle a tu organismo lo que necesita y no alimentarlo con cosas que no le sirven y sobre todo una buena hidratación. Hidratarse con agua. Y es así como se combate la abstinencia sin tener que recurrir a un fármaco. Y para cerrar me gustaría decir una frase de la psiquiatra Lemke que dice La evidencia es indiscutible, el ejercicio tiene un efecto positivo, más duradero y prolongado sobre el estado de ánimo, la energía, la cognición, el sueño, la ansiedad que cualquier fármaco que te puedan recetar. La 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 Gracias por ver el video.